Desgraciadamente, dos perros de presa, dos perros muy grandes, muy potentes, han terminado con la vida de una chiquilla de 15 años en Argentina. ¿Por qué ocurre esto? Bienvenidos a Borja Caponi Academy. Empezamos. La noticia, esta información, conmueve otra vez a la provincia de Córdoba la muerte de una joven de 15 años. Nosotros estamos ubicados en este barrio. Aquí es donde pasó lo peor, prácticamente como una película de terror. Pero rojo, querido, ¿qué haces aquí encima de la mesa? Vamos a empezar con el vídeo, que esto no es un vídeo, es un vídeo muy serio, querido. Se pone aquí en la mesa conmigo para grabar. Fijaros la conexión y la unión que tengo con estos animales. Que es lo que todo el mundo debería de hacer cuando tiene un animal, un perro, que nunca se nos olvide que son depredadores y que los perros pueden llegar a hacernos muchísimo daño. Bueno, si es que esto es sencillo al final de entender en qué manos caen los perros. De gente irresponsable, de gente que no entiende nada de perros y tiene un carácter agresivo. Le gusta potenciar la agresividad. Ve al perro como una máquina potente. Mucha gente le encanta ver cómo su perro muerde, cómo su perro es agresivo. Hay mucha gente violenta con perros. Entonces, lo que dicen los que saben realmente de comportamiento, adiestradores y etólogos, veterinarios especialistas en comportamiento, es que debemos hacer un aprendizaje mucho más profundo. En las veterinarias, los veterinarios clínicos, trabajar para formar aquellos propietarios de perros de gran porte. Esa es la historia. Lucas, ya te callaíto, nene. Estamos grabando, déjanos grabar. Reglas y límites a los perros y más aún cuando tenemos perros con una fortaleza inmensa que pueden hacer un daño terrible si no los tenemos controlados. Revisar bien toda la parcela, que no haya huecos que se puedan escapar, las puertas. Donde yo vivo hay una irresponsabilidad alucinante. La gente se escapa a los perros todos los días. Todos los días se escapan los perros y luego llamando al perro a gritos. Cuando cogen al perro, son esos mismos dueños irresponsables que pegan al perro pensando que es el animal el que tiene el problema. No, el problema es tuyo, que eres un irresponsable, que tú no tenías que tener perro. Y punto. No hay más que decir. Hay personas que no deberían de tener perro. Que se sube aquí en la mesa. Vamos, querido. Aquí estamos, venga. Aquí estamos. ¿Qué os digo? Pagamos justo por pecadores. Luego, al final, que si esta raza es tal, que si esta raza es así, que si esta raza es asa. Hay genotipos del temperamento en todas las razas, en cada camada, que son mucho más sensibles. Inclusive, aunque le provoque esa agresividad, no la va a tener. Puede pasar. Un nuevo argentino no interesa en nada depredar. Puto. Puede pasar totalmente. Sí. Por supuesto que sí. En definitiva, hay muchos perros en muchas malas manos. Ni más ni menos. Y son depredadores. Que no se nos olvide. Más de la mitad de las llamadas que suelo tener son las de siempre. Mi perro me muerde. ¿Cómo te queda, Carmelón? Mi perro me muerde. El bichón maltés, perro pequeño, de todo tipo. Perros muy grandes. La gente, en ese momento, es cuando ya siente el depredador. Y empieza a ver el peligro potencial que corre uno mismo con perros grandes. Al final, tienes un perro pequeño. Y, bueno, mucha gente, pues, vive con el perro así y se acostumbra. Llámame, aprende de perros, que haces tú feliz, entendiendo la mente del perro. Y, por supuesto, le das una vida digna a ese animal. Y, bueno, amigos, si queréis, hacemos un curso exclusivo para entender a los perros de verdad. Adiestramiento natural. Toda su mente real. Desde la punta de la nariz hasta el final de su cola. Lenguaje corporal. Porque hace lo que hace. Lo que tú le transmites. Un curso único donde la teoría va unida, por supuesto, a la práctica. Exclusivo aquí conmigo, personalizado todo el verano. Te espero en Podcast Body Academy, donde aprenderás a entender a los perros de verdad. ¿Por qué estos animales muerden o protegen la casa? Pues porque cuando el perro no tiene una estructura jerárquica social bien adaptada a este animal, entendiendo los códigos de este animal como Dios manda de la manera correcta, Si el perro no siente quién es su maestro protector, el perro o se protege o es protegido. O se protege o es protegido. ¿Cuántas veces hay que repetirlo? Aparte de los psicópatas y de la gente mala, malvada, que le gusta joder a los perros y picarles. Encima es un animal enorme. Que además es un irresponsable y tiene la parcela a la puerta abierta. Tu madre es una perra. Agujero por todos los lados. Pero ¿cuántos perros escapan todos los días? Lo primero que hice cuando vienes a esta casa es siempre obsesivo. Mirad todos los recovecos, todos los huecos para que no se puedan escapar. Y aún así, siempre se te puede colar alguno. Por eso, cuanto más vínculo tienes con el animal, pues menos tiende a querer separarse de ti. El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, por Dios de mi vida, ese día estarán salvados. ¿Por qué somos tan soberbios? El perro saca lo peor de ti. Lo peor, la soberbia más grande, esa prepotencia. No, yo sé de perros. No, tú no sabes una mierda de perros. Ahí está, a los hechos me remito. A los hechos me remito. ¿Cómo es posible? Después de miles de años siguen pasando estas cosas. Hay muchos perros en muchas malas manos. Y fijaros la desgracia. Es terrible que un perro acabe así, con una vida. El perro de esta categoría. Eres un trapo. Imagínate qué barbaridad. Y no es que el perro se volvió loco. Es que su humano le dijo lo que tenía que hacer. Muchas veces sin decírselo. Sin decírselo como la gente se piensa. No, es que yo no le he dicho al perro que muerda más. No hace falta decírselo con tus actos y con tu personalidad. Ya se lo estás diciendo. Bueno, seguimos. Bueno, deja tu comentario. ¿Qué opinas sobre todo esto? Comparte el videíto por el WhatsApp. Y déjate tu like. Yo te lo veo. Y te doy, te respondo. Te doy mi like. Te doy mi corazón. En los comentarios. Muchísimas gracias. Gracias a compartir este vídeo a full, a tope. Porque es muy importante. El problema de todo esto no es que el perro se vuelva loco. Es que ni que el humano le volvió loco. Sino que acentuó su depredación. Pero es que hay perritos pequeños que son muy violentos también. ¿Y cómo se produce esto? No es como mucha gente piensa. Que solamente es, por ejemplo, martirizando al perro. Pegándole, picándole. Que también puedes crear y fomentar en el animal una autodefensa. Y que esté ese perro siempre en ataque. En ver presas por todos los sitios. Está claro que la mano del hombre que lleva al perro es lo mismo que el volante. Tú creas el comportamiento en el animal a partir de su genotipo del temperamento. Es el humano quien creó ese comportamiento. Al igual que con los niños también. ¿Cómo crear las reglas y los límites desde que el cachorro entra en casa? ¿Cómo hacer que el perro aprenda a respetar al ser humano? Y que sea incapaz de atacar. O por una defensa de protección a la familia en el caso específico. Que te entren a robar y que el perro pueda proteger la propiedad. En ese caso, lo vería factible, ¿verdad? Lo vería factible. Siempre supervisado por el ser humano. Y evidentemente, si entra un ladrón en tu casa y tienes dos perrazos que saben proteger, pues puedes perder la vida, evidentemente. Sin embargo, tener animales sin control constante. Sin entender bien cómo crear un equilibrio en el perro. Si aún así potencias la agresividad, porque te gusta ver cómo el perro entra en gameses. Es decir, ves toda su potencial, su potencia de animal, de agarre. Mucha gente, muchísima gente le apasiona verlo. Porque al final está cazando. Al final está depredando. Nos aprovechamos de los perros para ello. Pero cuando tenemos perros de esta categoría, ya sea Rottweiler, ya sea Dog Argentino, ya sea Pastor Alemán. El perro que sea potente, un perro de más de 35 kilos, ya puede hacer mucho daño. Que puede haber genotipos del perro que sea, de la raza que sea, muy sumisos y que jamás lleguen a morder a nadie porque no tienen capacidad psicológica para agarrar. Y podría ser, no puede haber un Dog Argentino que no tenga ningún impulso de presa. Puede ser que hay un genotipo en esa camada que sea así. Por supuesto que puede ser, por supuesto. Como digo tantas veces. Y que aunque tú le quieras potenciar eso, no lo haga. Podría ser, podría ser. Pero contados con los dedos de una mano. El temperamento de estos perros en la mayoría de los individuos de la camada, pues sí tendría mucha predisposición a coger y agarrar y a defender. Pero claramente, si tú no entiendes de perros y no creas unos límites reales, pues cualquier animal va a defender. Se va a sentir desprotegido porque no tiene líder de la manada, sea la raza que sea, y pues va a decidir, va a protegerse el mismo. Y entonces es cuando el perro podría empezar a atacar y a proteger y a defender. A defenderse, ¿no? Y como se siente inseguro, pues automáticamente entra en defensa. Y ese es uno de los graves problemas que le pasa a la mayoría de los perros. Luego está la gente que potencia la agresividad. Son los psicópatas, ¿verdad? Para ir terminando, amigos y amigas, es una desgracia todo esto. Es una penita todo lo que pasa con estos animales. El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, ese día estos animales estarán salvados. Y nosotros también. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensas. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Deja tu comentario, dale un buen like, que ya lo vea. Y el día 30 de julio, aquí en Borja Pone Academy, Masterclass, si ya sabéis el teléfono, os lo dejo al final del vídeo, en el cartelito. Me llamáis y reserváis la plaza para aprender de perros, de verdad. Al final es una tristeza, se simpatizan a todos estos perros. Hay muchos perros en muchas malas manos. De verdad, el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, ese día estos animales estarán salvados. Y ya nos vemos en agosto. Que el Tito Víctor, el montador, un besazo guapo, que lo hace increíble, se va de vacaciones, así que nos vemos en agosto. Si es tu perro, aprende lo que piensa. Nos vemos. Chau. Chau.